Esta semana sin verte me parecieron años Tanto te quise besar que me duelen los labios Mira que el miedo los hizo cometer estupideces Los dejo soltos y ciegos tantas veces Y un día después me la tormenta Cuando menos piensas sale el sol de tanto su mar Gracias por ver el video ¡Morto en grado! ¡Morto en grado! Cuando menos piensas, sale el sol Cuando menos piensas, sale el sol Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas, sale el sol Tanto suma, pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Y un día después Y un día después Y un día después Cuando menos piensas, sale el sol Tanto suma, pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas, sale el sol ¡Adiós! ¡Blen, Renato! ¡Blen! ¡Blen, Renato! ¡Blen, Renato! ¡Yuhuu! ¡Saluta! ¡Blen, Renato! ¡Blen, Renato! ¡Ci voleva! ¡Gracias!